Aquí en la delegación, Álvaro Obregón. Bueno, a mí todo lo que recogimos desde las 9 de la mañana, así media, más o menos, son más de 40 costales. Y nos habíamos mencionado, están divididos en basura orgánica, aquí en los costales verdes, en orgánica, en los costales. Pero si todo el equipo del proyecto 40 nos quedamos en esta labor de bufosalidad, ¿qué bien nos decías que tuvimos resultados? Pues impresionante, nos dimos cuenta de cómo varias manos unidas pueden tener resultados en un cantaño. Pero si ustedes hubieran visto el lugar en el que estamos, este es el permanente de Trión de Serra, uno de los pocos cuerpos de agua que está aún permanente en esta ciudad. Y bueno, si lo hubieran visto cuando llegamos, no lo podrían creer. Y vamos ahorita, vamos a platicar con nuestro director general, y con el director general, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Terminando una jornada, la verdad, que después tenemos mucha arena, muy cortesos, muy satisfechos, pero también muy conscientes de que es una labor de todos los días. Así que lo que hacemos, también, es a... Gracias. Gracias. Gracias.